Son las 6 de la mañana, 41 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestra red social La Lupa Araucana. Como lo habíamos anunciado hace pocos segundos, el balance que hace la Dirección Sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, su director Arles Más Cortés, quien entrega un pequeño balance de lo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca, el esclarecimiento de homicidios, secuestros, hurtos, extorsiones, bueno, una serie de delitos que se vienen cometiendo en esta región del país. Este es el balance que entrega Arles Más Cortés, director sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca. Con fundamento en su pregunta, pues quiero darle a conocer que cumpliendo con el desarrollo y las estrategias investigativas que tienen por objeto contrarrestar la criminalidad en el Departamento de Arauca y con unos objetivos que fueron propuestos por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la seccional Arauca va a empezar a entregar unos resultados que resultan contundentes dentro de los diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana en el periodo comprendido entre el año 2020 y el año 2023, donde vamos a determinar unas cifras que van a ser puntuales en temas de criminalidad organizada. Cuando se inició esta administración, iniciamos con un nivel de esclarecimiento del 7%. Hoy se cierra el ciclo, por decirlo así, a esta fecha, con un nivel de esclarecimiento del 63% en temas de criminalidad. Pero voy a proceder a explicar cada una de ellas en las dinámicas que corresponden. Lo primero que quiero darles a conocer es que en dinámicas como los delitos sexuales se ha logrado un avance del 84% en el esclarecimiento. Es decir, que en 80% de 95 casos que tenemos judicializados para este año, el 80% se encuentran completamente esclarecidos. Ya se encuentran las personas que corresponden privadas de la libertad y en algunos casos con sentencias de carácter condenatorias. Si nosotros reflejamos los años anteriores, esta modalidad delictiva nos daba un porcentaje del 7%. Hoy damos un porcentaje del 84%, lo que nos da una altísima efectividad en la modalidad de delitos sexuales. En lo que tiene que ver con la estrategia diferencial de la criminalidad organizada, pues hemos impactado fuertemente tanto a los grupos armados organizados residuales Algaor Martín Villa como al Ejército de Liberación Nacional, en especial el Frente Domingo Lain Science, lográndole una afectación de 93 miembros de la organización solamente en este año. Y adicionalmente sumamos los anteriores periodos que nos llevan a un impacto muy positivo, equivalente al 85% de esclarecimiento en los delitos cometidos por las estructuras de delincuencia organizada. Frente a los delitos como feminicidio, se logró la resolución de seis casos que fueron reportados en este periodo. Seis feminicidios, seis casos esclarecidos. En lo que tiene que ver con los casos dedicados específicamente a flagelos que nos afectan, como es el secuestro, como es el narcotráfico, como es la extorsión, como es el hurto, como es el abigeato, se impactaron 13 grupos delincuenciales, lo que conllevaron a 50 capturas en este periodo. Es decir, que todos estos grupos han venido recibiendo una alta afectación de parte de la institucionalidad y de parte de ese direccionamiento estratégico orientado por el señor Fiscal General de la Nación. Esas son las cifras que me parece que son supremamente importantes dar a conocer. Miren, el homicidio en el año 2020 era del 7%, lo entregamos con un 63%. El homicidio de mujeres arrancamos con un 33% en el 2021, hoy lo entregamos con el 86%. La violencia sexual en el 2020 era del 7%, hoy la entregamos en el 2023 con un 84%. La violencia intrafamiliar que arrancó con un 19%, hoy la entregamos con un 96%. ¿Y esto a qué obedece? A que la gente tomó la decisión de denunciar. La gente tomó la decisión de acercarse a la Fiscalía y encontrar una respuesta frente a estos delitos que tienen la condición de priorizados. Y sobre esa base, pues también hay que resaltar unos temas o unos casos que fueron puntualizados desde el año 2020 a la fecha del día de hoy. Bueno, ahí estaba Arle Más Cortés, director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, entregando un balance sobre algunos delitos en el Departamento de Arauca. Esta es una parte. La otra semana estaremos presentando la otra parte de otros delitos. Habla bien del secuestro, de los homicidios que se han esclarecido, extorsiones y eso, y también de algunas capturas que tienen que ver con la corrupción.